Hola, ¿qué tal? Vamos a reflexionar este momento sobre cargar con mi yugo, es decir, cargar con la cruz y cómo poder cargar con la cruz para obtener la recompensa al final de nuestros tiempos. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí, todos ustedes, que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. La muestra de que Dios nos ha amado fue que entregó a su Hijo al mundo. Y eso lo dice la misma palabra. Esa es la mayor muestra de amor de Dios para con nosotros. Entregar a Jesucristo para que muriera en una cruz y nos diera salvación. Y lo mejor de todo, aparte de esto, es que la revelación de Dios o cómo Dios se reveló a su pueblo fue a través de Jesucristo. Es decir, Dios muestra su amor al pueblo entregando a su Hijo. Y su Hijo, Jesucristo, nos revela el amor del Padre. Todo lo que nosotros necesitábamos saber, lo conocimos por Jesús. Todo lo que nosotros necesitábamos conocer, nos lo dio a entender Jesús, nos lo mostró el Señor. Por eso en este Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30, nos muestra precisamente lo que Jesús es capaz de hacer. Y fue que cargó con la cruz. Pero también cargando con la cruz, nos invita a nosotros a que carguemos la cruz y que lo busquemos a Él para que nos ayude a cargar la cruz. Ahora bien, es Cristo, como decía, el que revela el amor de Dios. Todo en la vida tiene sacrificio. Y lo que tiene sacrificio es lo que más se valora. Ahora, aquello que hemos conseguido fácilmente o aquello que se nos regala, normalmente no lo cuidamos tanto como aquello que nosotros nos hemos sacrificado para poderlo tener. Y cuando se ha hecho con amor, tiene mayor recompensa todavía. Porque es el amor el que nos da a entender cuánto valor tiene para con nosotros las cosas que hacemos. En segundo lugar, el Señor tiene el poder para cargar. Si nosotros leemos nuevamente los evangelios, el que cargó la cruz fue Jesús. Un hombre llamado Simón de Sirene fue el que le ayudó a cargar un poco la cruz, mas no fue el que le cargó toda la cruz. ¿Esto qué significa? Que Jesús, por tener la naturaleza humana y tener naturaleza divina, cargó la cruz. Humanamente se cansó, divinamente recibía la gracia de Dios para poder tener esa fortaleza de poder sobrellevar, de poder aguantar, de poder tener esa cordura al momento de llevar la cruz. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el versículo número 28, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Esa es la invitación de Jesús en este evangelio. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Ahora, Jesús en el momento de cargar la cruz se cansó, ciertamente, muchas veces se cansó y se agobió, se angustió, le dio miedo, le dio tristeza, le dio dolor. Claro que sí, porque también era humano. Recuerden, segunda naturaleza de Jesús, la naturaleza humana. Ahora bien, en medio de ello, Jesús en este evangelio, vuelvo y le repito, dice Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Todos nosotros, como decía anteriormente, estamos llamados a vivir las cosas con sacrificio, con amor. Y ese sacrificio no es otra cosa, sino la misma cruz. Cuando nosotros cargamos la cruz, a veces nos cansamos y también nos agobiamos. Cuando cargamos con la cruz, a veces nos da un poco de dolor, pero también nos da tristeza y miedo. ¿Será que puedo continuar? ¿Será que puedo llegar? ¿Será que puedo finalizar? ¿Será que tengo que dejar esto aquí? Y como decimos nosotros a veces, quizá queremos tirar la toalla y decir Ya no más, no puedo más, y salgo corriendo. Los valientes, los verdaderos hijos de Dios, somos capaces de tener la fuerza de Él para poder seguir adelante a pesar de las circunstancias de la propia vida. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros decirle al Señor, aquí está mi cruz? Estoy cansado y agobiado, ayúdeme a cargarla. Ojo, es ayúdeme a cargarla, no es que Él me la cargue. Simón de Sirene le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Jesús lo que nos está invitando en esta palabra es que nos ayuda a cargarla, no que se la entregamos a Él. Ojo, el negocio es de nosotros, el problema es de nosotros, las circunstancias son de nosotros. El Señor lo que hace es ayudarnos a cargar, ayudarnos a marcar la luz, ayudarnos a marcar el camino, a decirnos por aquí mejor, mejor por allá, mejor esto, mejor aquello. Con la luz de su Espíritu nos va dando la guía para poder hacia dónde cargar con la cruz. Pero no es que Él la carga, porque a veces tendemos a entregarle todo al Señor, a decirle todo, Señor hágalo, este es el Dios, usted lo puede todo. Sí, Él lo puede todo, pero es que ese es mi problema y yo tengo que cargarlo. Soy yo, no es otra persona. El camino, la invitación es que Él nos puede ayudar. Estemos unidos a Él, mis queridos hermanos, estemos unidos a Jesús, estemos unidos a su palabra, estemos unidos en la oración a Él para que Él nos ayude a cargarla, para que cuando nos sintamos tristes, nos sintamos agobiados, nos sintamos preocupados, nos sintamos con tristeza y otras cosas más, podamos buscar a Jesús para que sólo en Él podamos encontrar alivio y descanso. La vida es fuerte, la vida a veces es dura, pero no significa que sea imposible, porque si Jesús pudo llegar hasta allá, hasta donde le tocaba con su cruz, nosotros también podemos llegar al final de nuestros tiempos entregándole al Señor y decirle al Señor, 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 lo he hecho todo, he cumplido, me he equivocado, a veces he hecho cosas malas, pero aquí estoy, he tratado de mejorar, he tratado de hacer las cosas bien y aquí está mi resultado. O sea, aquí están mis frutos, pero solamente lo podemos entender cuando estamos unidos a su Señor. Vamos a pedirle a Jesús en este momento que nos ayude, nos ayude a cargar con la cruz, nos ayude a cargar con ese madero que quizá nos cuesta, que a veces terminamos dejándola a un lado, que quizás a veces queremos poder decir este, vamos donde un brujo, vamos donde una persona que lee cartas, vamos como para que me las quite. No, 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 vamos al sagrario, vamos a la palabra, no para que me la quite, sino para decirle Señor, ayúdame porque de verdad no puedo, soy débil, soy humano, necesito, dame fuerza. Vamos a pedirle eso a Jesús en este momento. Señor, escuchando, reflexionando, compartiendo esta palabra, compartiendo este mensaje, son muchas las cruces que a veces nos toca que cargar en la vida, son muchas las cruces que a veces nos toca que cargar en nuestro caminar. Quizás nos cansamos, quizás nos sentimos agobiados, quizás nos sentimos con tristeza, quizás queremos dejar la cruz a un lado, no seguir más hasta aquí, ya no más. A veces he hasta pensado quitarme la vida, Señor. A veces he hasta deseado la muerte, me quiero morir porque no quiero cargar con la cruz. Y se me olvida que es pecado, se me olvida sencillamente que estoy faltando contra la gracia. Ayúdame, Señor, a levantarme. Ayúdame, Señor, a buscar soluciones a mi vida. Ayúdame, Señor, a que esta cruz sea más fácil de llevar. La cruz de mi trabajo, la cruz de mi familia, la cruz de mis hijos, la cruz de mi esposo, la cruz de mi esposa, la cruz de mi propia vida. Ayúdame, Señor, dame la fuerza, ayúdame a levantarme, ayúdame a ser mejor y que al final de los tiempos yo pueda decir, Señor, pude con la cruz, gracias por ayudarme, me diste fuerza y aquí estoy. Gracias, Señor, gracias. 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 Gracias.